Vamos con nuestro invitado, que es el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Ya lo tenemos. Muy buenos días, porque queremos su opinión y que nos explique, por favor, señor Valdés. La presidenta señaló esta mañana que va a convocar al Consejo de Estado en el tema de la seguridad ciudadana para luchar contra la delincuencia y que hay un plan que se pondrá a consideración en el Consejo de Ministros. ¿Qué debería tener sí o sí este plan? Buenos días. Sí, la presidenta ha justamente anunciado que va a convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Me parece que es una muy buena noticia, porque en realidad este consejo, que está conformado por el ministro del Interior y por una serie de otras organizaciones como Poder Judicial, Ministerio Público, etc., es muy importante que se reúna para poder darle seguimiento a las políticas que ya se encuentran planteadas. Es más, la propia presidenta de la República, cuando era ministra de Estado en el sector de desarrollo e inclusión social en junio del año pasado, promulgó junto con el presidente de la República de entonces el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana al 2030. Es decir, el plan ya existe. Entonces, no tiene ni siquiera un año de haberse formulado. Entonces, creo yo que es importante que esta reunión del CONACEC se produzca cuanto antes para evaluar la implementación de ese plan que ya, como digo, está vigente desde junio del año pasado. Este plan genera una serie de acciones relacionadas a una serie de servicios, que, como dije, es un plan multisectorial, en donde la perspectiva de la seguridad es una perspectiva integral. No solamente es un tema policial, es un tema que tiene que hacer con desarrollo, tiene que hacer con calidad de vida, y en ese sentido participan también los ministerios de Educación, de Salud, de Trabajo, etc., en este plan. Qué bueno. Daría la impresión, señor Valdés, que efectivamente, como usted dice, hay una política y tiene los planes de trabajo. No sé si se han aplicado o no, porque los niveles de delincuencia son terribles en el país y en la capital lo vivimos día a día. Pero, ¿hay una periodicidad de convocatoria, digamos? ¿Se ha institucionalizado la periodicidad de las reuniones, por ejemplo, del Consejo? No está institucionalizada. Está debida, en realidad, convocarse al menos una vez al mes para poder evaluar justamente la aplicación del plan. Pero no existe una obligatoriedad de reuniones con una periodicidad que responda al sentido de urgencia que tienen los problemas actuales de inseguridad, sobre todo al incremento de la violencia, al incremento de armas de fuego, al incremento de la victimización que viene siendo constante desde hace aproximadamente el año 2018. Sobre todo también al incremento, no solamente ya de lo que es la inseguridad en las calles, sino al incremento de la criminalidad organizada, que implica los casos que estamos viendo en extorsión y en sicariato, que vienen conmoviendo en general, no solamente a la Ciudad de Lima, sino a buena parte del país. Esto sea, las muertes por encargo se han multiplicado en los últimos meses. Naturalmente. Ahora, efectivamente, del Ejecutivo se señala que no se va a permitir que la población esté atemorizada o se atemoriza la población, pero ya estamos bien atemorizados hace tiempo. Sí, ahora, lo que es importante es que en el CONACEC se reúnen en realidad las cabezas de las instituciones que tienen que hacer con la seguridad, insisto, de manera integral. También se evalúa una serie de disposiciones que se vienen dando, por ejemplo, en el Congreso de la República. Se ha generado una ley en donde se pretende trasladar la responsabilidad de la inseguridad a la migración extranjera. Y definitivamente las cifras, las investigaciones, lo que establecen claramente es que si bien hay una participación de población extranjera en los delitos, esta es mínima con respecto al crimen que es atribuido única y exclusivamente a la población peruana. Sin embargo, se está orientando a la narrativa hacia ese segmento con la finalidad de establecer una serie de restricciones que solamente van a ser un paliativo puesto que no se está yendo al problema de fondo. El problema de fondo está relacionado a la presencia, por ejemplo, de actividad nacional, a una mejor distribución de las fuerzas, a un mayor nivel de inversión del Estado en estrategias de tecnología y de inteligencia. Esas son las causas. En realidad el Perú tiene que defender sí o sí, independientemente de que tengamos o no tengamos población extranjera, independientemente de la naturaleza. O sea, todo ciudadano que esté en este país extranjero o nacional tiene el derecho a la seguridad, pero no podemos trasladarle la responsabilidad a un segmento. Sí, pero perdón, señor Valdés, quiero hacerle una pregunta. O sea, para usted, digamos que no es un punto central el hecho de la migración. Se lo digo porque, por ejemplo, cuando la policía presenta organizaciones que logra desarticular, luego de que muchas veces ya se ha delinquido, ¿tenemos presencia importante de ciudadanos extranjeros? Sí, claro, tenemos presencia de ciudadanos extranjeros, pero no se puede atribuir la cantidad de los 90 mil como si tenemos mes a mes, ¿cuántos son cometidos por ciudadanos extranjeros? O sea, la población es muy pequeña. Y si usted mira la población penal, se va a encontrar con que la población penal es aproximadamente 90 mil personas, apenas 1.200 son ciudadanos extranjeros. Entonces, estamos creando una narrativa que permite, que quiere trasladarle la responsabilidad a un segmento. No estamos viendo el problema de fondo. El problema de fondo no tiene que hacer con los ciudadanos extranjeros, pero tiene que hacer con la forma como el Estado se organiza para generarle seguridad a todas las personas que radican y residen en este país. Claro. Ahora, lo importante es la seguridad en el marco de la prevención, ¿no? Porque si queremos, evidentemente, implementar nuevas medidas, pero sobre la base de lo que ya tenemos, en realidad, en cuanto a niveles de delincuencia, a niveles de inseguridad, a niveles precisamente de eso, de atemorizar a la población en distintos sectores, en distintos ámbitos, pero sobre todo que ya no hay seguridad en ningún lugar, ni siquiera, por ejemplo, en un centro comercial, que tiene seguridad, por así decirlo. ¿Qué tiene que tener este plan que se anuncia desde el Ejecutivo sí o sí? ¿Qué debe contener? Voluntad política. Voluntad política. Y voluntad política implica, eso que usted mencionó, reuniones periódicas para evaluar y seguir paso a paso la aplicación de ese plan. Y por otra parte, esta voluntad política tiene que verse expresada, obviamente, en recursos. En recursos económicos y en recursos humanos, en recursos tecnológicos, para los que tienen que enfrentar día a día, de manera operativa, la delincuencia y de manera preventiva. Y eso supone trabajar también con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Hay un sistema nacional de seguridad ciudadana que se refiere, pero el responsable político del territorio es el alcalde y en él radica la coordinación para la seguridad de su localidad. ¿Puede hacer algo, por ejemplo, en este círculo de instituciones comprometidas, no es cierto que deberán trabajar de manera articulada, que están el ministro del Interior, por supuesto, la cabeza, el Ministerio de Defensa, la policía, el ejército? ¿Quiénes estarían faltando? ¿Cuál es el eslabón que hay que fortalecer? Yo creo que tiene que haber una mayor presencia, pese a que no está mencionado como parte integrante del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presencia mucho más importante de la presidencia del Consejo de Ministros. Me parece que la presencia del presidente o la presidenta del Consejo de Ministros, trate de seguirse, trate, debería ser también parte integrante de este consejo, por más que lo presida el Ministerio del Interior, debe asistir la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque la aplicación de la seguridad es multisectorial y por lo tanto los niveles de coordinación tienen que darse a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros para que de ahí se establezcan las directivas necesarias para su aplicación. El Ministerio de Economía es parte también de este contexto del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. El Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República. El INPE, el Congreso de la República recibe los informes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a nivel de la Comisión de Orden Interno. Pero también, por ejemplo, participa el alcalde de Lima, en el caso de la CONACEC. También participan presidentes y gobernadores regionales de dos regiones. Participan los alcaldes con mayor concentración de población. O sea, participan en el INPE. Claro, perfecto. Entonces, ahí hubo una estructura que si se reuniese periódicamente y pudiese decir mira, aquí me está faltando mayor información en tecnología, necesitamos integrar todas las cámaras, por decirle, de Lima o de las ciudades más importantes del país, necesitamos tener una mejor localización de los patrulleros y de las motos para hacer prevención precisamente digital. Solo la pregunta final, exministro, porque el tiempo nos va ganando, ¿qué debería hacer el Ministerio Público? Porque muchas veces la policía dice, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero luego están en las calles. Mire, por eso insisto que este es un tema en donde no solamente el Ministerio Público, a su vez le dice al Poder Judicial, usted no procede a tiempo a la gente que yo lo ponga a su disposición. Entonces, por eso es que en este consejo donde está el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Judicial, ese es el dato importante. Gracias. Muy bien, señor Valdés, gracias por su expertise y por sus apreciaciones con nosotros. Muy amable.